Si te lo manda el jefe de la Policía Federal, que estaba a cargo del operativo, junto con la ministra, ¿vos te crees que el jefe de la Policía se va a mandar solo? Igualmente lo quiero afuera, al jefe de la Policía Federal, y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a enchastrar, no nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news. La ministra quiere salir al aire, que salga la ministra. Y si tengo que putearla a la ministra Bullrich, lo voy a hacer también, y a la vice también, y al vocero también. Porque son unos mentirosos, unos mentirosos, unos crápulas. No se juega ni con nosotros ni tampoco con la niña, porque la niña terminó siendo atacada por la propia policía. Todos se tienen que ir, tienen que renunciar ahora, ya. El presidente de la República tiene que hacerlo renunciar ya, por mentirosos.